El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, respaldó al candidato centrista Emmanuel Macron en la segunda vuelta de la elección presidencial francesa del domingo en un mensaje de video en el que le felicitó por apelar a las esperanzas de la gente y no a sus miedos. El exmandatario estadounidense aseguró que Macron está comprometido con un futuro mejor para el pueblo francés y apela a las esperanzas de la gente y no a sus miedos. Macron es ampliamente considerado como el favorito para ganar los comicios el domingo frente a la ultraderechista Marine Le Pen. Con información de Agencias para el Economista Televisión, José Alberto García.